¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 25 de marzo del año 2019. Este es el último lunes ya, el tercer mes del año en el que estamos. Las encuestas decían que ganaba Hillary Clinton y hoy el presidente es Donald Trump. Las encuestas decían que ganaba el Remain, la permanencia, y lo que ganó fue el irse, o sea, el Brexit. Las encuestas decían que seguiría gobernando Susana Díaz y quien gobierna hoy es Juanma Moreno. Es natural que en la Moncloa sientan el vértigo de que acabe pasando lo contrario de lo que las encuestas hoy están retratando. A pesar de la unanimidad que en algunos aspectos están arrojando las encuestas. Es natural que este consenso que existe en los sondeos sobre la victoria de Pedro Sánchez con muchísimo margen y sobre la cantidad de escaños que va a desperdiciar la derecha al presentarse dividida en varias marcas, es natural que ese consenso tampoco le permita a la Moncloa estar tranquila del todo. Pues no vaya a ser que los votantes de izquierda, viendo tan claro que Pedro gana, se queden en casa esperando a verle comparecer en la Moncloa anunciando que tendrá de vicepresidentes a Irene y a Pablo. El futuro, por definición, es una enorme incógnita. Y la campaña electoral es todavía más incógnita. Ha tenido cierto recorrido esto que le respondió el fontanero jefe del PSOE y ministro de momento José Luis Ábalos a Daniel Basteiro en una entrevista este fin de semana cuando decía Ábalos que entre ciudadanos y los independentistas, hombre, él prefiere a los naranjas para investir presidente a Pedro Sánchez. Bienvenido su apoyo. Es preferible siempre, es preferible siempre que alguien que no cuestione la unidad de España es evidente, alguien que respete el marco constitucional. Es natural que José Luis Ábalos prefiera que sea Ciudadanos quien haga presidente a Pedro Sánchez porque la última vez que le hicieron presidente Puigdemont y Oriol Junqueras, además de Pablo Iglesias, ya se ha visto cómo terminó la cosa en elecciones anticipadas. Pero el ministro no está hablando de gobernar con Ciudadanos, ni siquiera de negociar con Ciudadanos la investidura. Lo que está diciendo es que sería bienvenido el apoyo de Ciudadanos. Al final el PSOE aspira a lo mismo a lo que aspiran todos los partidos políticos que están en esta competición, que es a gobernar en solitario. Quien hoy tiene más opciones de hacerlo es el PSOE. Gobernar en solitario significa que el gobierno es monocolor, que se dice, pero que luego tiene socios estables que le permiten ir ganando las votaciones parlamentarias. Bueno, ha sido decir esto de que Ábalos prefiere una investidura en la que vote sí Ciudadanos a la que vote sí los independentistas, paréntesis, Rivera insiste en que él jamás votará que sí a esa investidura. Pero el futuro es una gran incógnita, cierro paréntesis. Ha sido decir Ábalos esto y Echenique, número dos de Podemos, ha puesto el grito en el cielo, ha dicho, hay mi madre, que este prefiera a Rivera antes que a nosotros, ¿cómo puede ser? Y aún se ha revuelto más Gabriel Rufián, que reclama para Esquerra Republicana la condición de Dique frente a un gobierno socialista anaranjado, que somos la garantía de que no esté girauta de ministro en el gobierno de España, dice el señor Rufián, al que las encuestas, por cierto, le dan un magnífico resultado electoral. Se comería con patatas lo que va quedando del PDCAT, dice la del confidencial de esta mañana, que de los nueve años que tiene ahora Esquerra se pondría en catorce. Y luego habría que sumar los tres que le atribuye la encuesta a Bildu. Porque Esquerra concurre a estas elecciones abrazada a Arnaldo Otegi. Hoy se oficializa el pacto con Bildu. Por tanto, el futuro grupo parlamentario, el de Esquerra, en realidad será de Esquerra Bildu. Si el PSOE quiere negociar algo con Oriol Junqueras, en prisión o fuera de ella, lo estará haciendo también con Arnaldo Otegi. Demasiado sapo igual para que se lo trague, por ejemplo, el señor Ábalos. Volvió Pablo Iglesias. Dice usted, ¿de dónde ha vuelto? Pues de ningún sitio. Nunca fue verdad que Iglesias se hubiera ido. A Podemos esto hay que reconocérselo. Podemos ha conseguido una enorme notoriedad, la que estaba buscando, creando una ficción que casi todo el mundo ha comprado como si fuera un hecho real. Pablo Iglesias no ha abandonado en ningún momento su actividad política. Lo único que ha hecho es no acudir al Congreso de los Diputados. Pero ha seguido dirigiendo Podemos, desde casa. Ha pilotado la campaña contra Íñigo Errejón. Negoció con el independentismo catalán para intentar salvar los presupuestos. Dice, pues estaba de baja por paternidad. Ya, pero el móvil lo utilizaba. Y ha visitado la Moncloa todas las veces que Pedro Sánchez le ha invitado a tomar café. Su compadre Pedro. Dice, hombre, pero no ha dado entrevistas ni ha salido en los medios de comunicación. Bueno, Santiago Abascal tampoco. Y eso no impide que esté más presente que nunca. Sobre la ficción de la ausencia, se construyó la ficción del retorno. Y en el día del retorno, remató la jugada del señor Iglesias con la ficción del líder que cuenta lo que los demás no se atreven a contar. Este Iglesias del sábado, actoral, un pelín sobreactuado, que dice haber reflexionado mucho, que pronuncia las palabras a velocidad lenta y que finge parar de vez en cuando, mira al suelo y hace ver que está pensando en cómo continuar su discurso. Esta Iglesias que ensayó unas cuantas veces antes del sábado su actuación. En estos últimos días he estado pensando lo que tenía que decir hoy. Y no podía ser una intervención convencional. No podía ser lo mismo que otras veces. Creo que hoy tengo que decir algunas verdades. Verdades que cuando se dicen, se pagan. Ahí está el líder valiente. Más valiente que los demás, señora. Que a diferencia de los otros, cobardones los otros. Este sí dice las verdades. ¿Y qué verdades son esas sobre las que levantó Iglesias su novedoso discurso del sábado? Lo de novedoso me lo pone usted ahí. Pues mire, la primera y principal verdad, según Pablo Iglesias, es que el Parlamento pinta muy poco. Que no es verdad que ahí esté el poder del pueblo. Que son las familias poderosas las que de verdad mandan. Hay 20 familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado. Y quizá nos lo hagan pagar caro, pero no me da miedo decir algunos de sus nombres. Apellidos como Ortega, como Botín, como Pérez, como Fainé, mandan más que cualquier diputado o diputada. El coraje de soltar cuatro apellidos en público. Cuatro apellidos que para Iglesias representan a las 20 familias en las 10 contas. Que de verdad manejan el cotarro. Esta es la novedad en el discurso de Podemos. A esto se refiere Iglesias cuando dice que tenía que hacer una intervención diferente a todas las anteriores. Pues, perdone, pero ¿dónde está la novedad? Hace cuatro años ya predicaba Pablo Iglesias contra las familias ricas, el IBEX 35, la casta, se decía entonces. Los de arriba y los de abajo. El gobierno era el mayordomo de los poderosos. Y por eso temían tanto a Podemos, ¿no? Los poderosos. Porque venía a terminar con la sumisión al capital. Que es el mal, como nos enseñó a todos la bruja, venías. Este nuevo Iglesias es un remake del Iglesias de hace cinco años. Con más edad, con dos hijos, con vivienda unifamiliar en la sierra. Y con cinco años de actividad parlamentaria. Primero en Estrasburgo y luego en el Congreso de los Diputados. La Cámara que en 2014 no representaba a la sociedad, ¿se acuerdan? No nos representa. Y desde que está él, sí representa, pero no legisla con independencia. Que este es el mensaje de ahora. Bueno, Iglesias intenta reverdecer todo aquello que en estos años se le ha ido marchitando. El factor novedad. La frescura que le atribuían los comentaristas. El subidón que daban las audiencias cada vez que aparecían un programa de televisión. La actitud para detectar las corrientes sociales que le reconocían incluso sus críticos. Iglesias intenta volver a ser el que fue. Desempolvando todo aquello de entonces. La casta, la democracia real, los bancos, los medios de comunicación, los sospechosos habituales. Mire, en rigor, la principal decisión que se tomó en este último año en España o en la España política fue cambiar de presidente de gobierno. Nada menos. Jamás antes había sucedido. Cambiar de presidente a mitad de una legislatura por una moción de censura. Y no parece que esa decisión la tomaran entre Amancio Ortega, Florentino Pérez e Isidro Fainé. Ni entre los ejecutivos de los medios de comunicación. Esa decisión, cambiar de presidente, la tomaron entre Pedro Sánchez, Iggigo Urcullu, Oriol Junqueras, Carlas Puigdemont y, naturalmente, Pablo Iglesias. No es muy coherente predicar que el Parlamento carece de poder al lado de los malvados empresarios y a la vez presumir de que el Parlamento es quien ha subido el salario mínimo interprofesional en contra de la opinión de los malvados empresarios. Pero nadie le va a pedir coherencia a estas alturas a quien sostuvo que no puede representar al pueblo quien vive en una urbanización de la sierra hasta que fue él quien empezó a vivir en una urbanización de la sierra. Volvió el hombre y volvió el victimismo de Podemos. Hay que van a por nosotros, hay que molestamos, hay que nos maltratan los medios. Ese directivo anónimo que le advirtió a Pablo Iglesias en octubre de que eran el enemigo. El mes de octubre me reuní con un directivo muy importante y fue enormemente honesto conmigo y se lo agradezco. Me dijo, van a por vosotros. ¿Y sabes por qué, Iglesias? Porque no les ha gustado nada esa foto en la Moncloa ni ese acuerdo de presupuestos que habéis hecho. Qué honesto el directivo advirtiéndole de lo mismo que él ya decía en el año 2014. Miren, hace cinco años el estribillo más repetido por los líderes de lo que hoy es Podemos, bueno, entonces eran más líderes que ahora que solo se han quedado dos otros. El estribillo más repetido hace cinco años era aquel que decía que el sistema en España estaba blindado para impedir que entrara al Parlamento un movimiento político como el suyo. Todo estaba diseñado para que solo hubiera PP y PSOE. El sistema era por eso antidemocrático. Hasta que entraron ellos en el Parlamento, ya lo creo que entraron, han sido el tercer grupo parlamentario en la última legislatura. El tercero. No estaría tan blindado el sistema y no serían tan poderosos los poderosos. Carlos Alsina, en Onda Cero.